¿Qué pasaría si se pelean Sonic Chernobyl y Sonic el Hechejojo de Negas? Pasaría que cada Sonic se traería su Tails para pelear. El Hechejojo se traería su respectivo Tails y Sonic Chernobyl se traería Tails Chernobyl. Pero si viste el video del nacimiento de Tails Chernobyl, sabrás que él estaba muy deprimido y solo quería hacer automolición. Y como tiene vidas infinitas, estaría muriendo y reviviendo una y otra vez. Haciendo que no pueda ayudar a Sonic Chernobyl y Sonic Chernobyl se quedaría solo. La pelea comenzaría y Sonic el Hechejojo le llevaba una gran ventaja. Pero llegaría el viejo cochino y ayudaría a Sonic Chernobyl, ya que el Hechejojo no le ha pagado lo que le debe. Pero lo que nadie sabe es que el Sonic el Hechejojo tiene un arma secreta. Y llamaría al Shrek de Negas para que le ayude, porque no hay nadie más poderoso que Shrek. Pero Shrek recuerda que Sonic le debía dinero y como este no se lo ha pagado se pasa al mando de Sonic Chernobyl. Y como Sonic el Hechejojo le debe dinero a todos los personajes poderosos de Negas, admite la derrota y se va. En conclusión ganaría Sonic Chernobyl.